Y fíjate que llegó mucha gente y eso me dio la pauta, fue un plan piloto porque este año yo quería romper el Récord Guinness. Ya habíamos hablado con los de Récord Guinness y van a venir porque curiosamente ostentan el Récord Guinness de Catrinas y Catrines, Guanajuato, bueno un pueblo de Guanajuato, creo que es Celaya y Baja California pero no Los Cabos. Entonces decías cómo Cancún, la ventana de México al mundo, con todo ese marketing, toda esa proyección y en sus 50 años era nuestro regalo a Cancún. Y la pandemia. Y la pandemia pues estropeó esta historia.